Hola, soy Jimmy Sierra y les invito a acompañarme en un viaje al centro de la historia. Voy en busca de la historia, no de leyendas y mitos, quiero saber en verdad qué pasó en Santo Domingo. Quiero saber qué se hicieron los primeros pobladores, la esclavitud de los negros. Quiero saber las razones. Investigaré de Osorio, de piratas y corsarios, la revolución haitiana y los grandes trinitarios. Santa Navá es Lilis, Lupero y otros caudillos, y también quiero saber del régimen de Trujillo. De Juan Bosch y de Unvirato, iré peldaño a peldaño. De abril de 65, llegaré a los doce años. Y finalmente, señores, odiando muchas falacias, quiero saber quiénes fueron padres de la democracia. Comencemos este viaje mostrando a un mundo que fue bello, pero que ya no existe. Era muy linda, señores, esa forma de vivir. Su tierra era un paraíso y la llamaban Haití. Antes de la llegada de los españoles a esta isla de Haití, que luego sería Santo Domingo, se sucedieron numerosos grupos de pobladores procedentes de diferentes regiones de lo que hoy conocemos como el continente americano. Generalmente provenían de la América del Sur e iban trasladándose por medio de balsas o canoas a través de las pequeñas antillas hasta establecerse en las grandes antillas. En el caso de la población caribeña, hay una discusión bastante interesante. Hay una parte de la población caribeña que proviene de las costas venezolanas y colombianas, pero sobre todo lo que serían costas venezolanas a través de las antillas menores, se fueron desplazando por las antillas menores hasta las antillas mayores. Hay una discusión también que está pendiente de si ha sido posible el que se produjera un trasiego desde la península de Yucatán en México hacia algunas de las antillas del Caribe y de lo que es la península de la Florida también hacia algunas localidades del Caribe, porque se dio una alta movilidad de la navegación aborígena o de los pueblos originarios. Entre los primeros grupos que se establecieron en la española estaban los siboneyes, pobladores preagrícolas que vivían entre las piedras, cazando, pescando y recolectando los alimentos que les daba la naturaleza. Se encontraban en la fase del desarrollo de la humanidad conocida como el salvajismo. Más tarde vendrían los taínos y los caribes, ambos contemporáneos. Los taínos eran los pobladores más numerosos e importantes que habitaban la isla al momento del descubrimiento. Sobre este particular Dagoberto Tejeda dice La estructura social estaba fundamentada en lo que era el centro socioeconómico que era la aldea y en la aldea era la unidad menor que luego se traducía en lo que eran los cacicazgos. Los primeros cronistas dicen que cuando llegaron los españoles, los taínos estaban organizados en cinco confederaciones o cacicazgos y muy probablemente subdivididos en más de 100 subcacicazgos. En sus casas, las mujeres se dedicaban a la fabricación de objetos de barro, tales como ollas, vasijas, tinajas, burenes y otros utensilios para cocer sus alimentos. La vivienda era el bohillo, que es un nombre indígena y una estructura indígena. Habían dos tipos de bohillo, un tipo de bohillo sin galería, un tipo de bohillo con galería, pero sí eran estructuras de tal manera que en sí mismo ahí se podía cocinar, se podía estar, era de guarida, servía de protección. Entonces tenemos una división a nivel de lo que era la jerarquía, una realmente para los caciques y otra para la población en términos generales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!